La ley escrita y la piedra está, con ellas que el tiempo no cambia. No podrás ver, oír y callar, pero esa historia se acaba. Y sé que si ahora me derrumbó, lo que invitará es dejarme sin libertad. Voy a guiarle, quieren que me falle, buscando que ellos falle, y eso no, porque no caeré. No podréis de oírme, el miedo no me ahogar, no ahogaréis mi boca. Eso no, porque no caeré. Eso no, porque no caeré. Y caeré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!